Oh, hola Lonein, hola Giovanni ¿Tanto tiempo Mario? ¿Cómo estás? ¿Vamos que estamos en vivo? Me voy a hacer una mascarilla capilar porque tengo que cuidar mi pelo Y hemos vuelto, hemos vuelto Ay, yo también Mario Muy bien Gracias Mario Vamos que estamos en vivo Y voy a arrancar a hacer una mascarilla capilar A mi cabello Hola Peter Gracias Flavie Muchos tap tap que ya comienzo a hacerme la mascarilla capilar en mi cabello Llegamos al objetivo de tap tap de mi edad en el número principal Y comienzo Hola Marcelino Hola Marcelino Ay Marcelo, si pudiera lo haría, pero no Me cerraría en el live Usted, tengo un tatuaje tradicional Hola Gustavo Vamos mucho tap tap Llegamos a mi número principal Mi número de edad Y comienzo Ay no, Marcelino Sí, bueno, pero vamos, vamos Que llegamos Y comienzo a hacerme la mascarilla capilar Está grande ¿Qué cosa está grande? ¿Yo? ¿Puedes ver? ¡Alan, sí! Sí Vamos Jaquena en vivo ¡Vamos, que estamos en vivo! Hola Wilbo vamos que cumplimos el objetivo de despegar al número de mi edad acá y comenzamos y 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 pero no se puede mucho y 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 aunque cuando llegamos a la cantidad de tap que sea igual a mi edad o sea que el número principal sea igual a mi edad directamente prendo el grifo pero tenemos que llegar a eso gracias José muchas muchas gracias gracias clonada ay tendría que hacer no esta pachorra pero tendría que hacer tendría que hacer voy a hacer ay gracias Matt y Pablo me estoy diciendo una mascarilla porque me tenía hace poquito para sacarme el rubio que me quedaba muy mal y ahora tengo que hacer mascarilla para recuperar el pelo que no 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 sherry mi thanks so much thanks so much sherry mi ay mire 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 ¿Tienes el grupo? ¿Tienes el grupo? Muchas gracias Ricardo, muchas gracias Ay, no sueñas con arañas, que no pasa nada Ricardo, gracias Ay, no sé cómo pronunciar Me pasa el tiempo favorito, supongo que ir al gimnasio Supongo que cuando cumplimos el objetivo de llegar al número principal acá Que sea mi edad Voy directamente allí Edwin, sí, estamos en eso No, no Alberto No Pablo, no tengo No tengo Mírame Fijo a la cara Gracias 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 Gracias